Hola chicos, hola chicas, hola niños, hola niñas, saludos para todos, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo la información ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, primero, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente aún más importante para mí es para poder inspirarte, para poder transformarte, para poder hacer que millones de personas alrededor del mundo logren sus sueños porque si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible como es hacer mil libros en mil días, entonces ¿qué puedes hacer tú con tus sueños? Únicamente estoy entrando a mi computadora para verificar que estemos bien con la transmisión porque hoy es un episodio exageradamente especial como les había dicho, tenía una actividad que hacer y por eso estaba transmitiendo, quería transmitir a las 4 de la tarde pero la actividad se retrasó así que vamos a transmitir ahora mismo que es precisamente el mejor horario ayúdenme a romper el récord, se los digo desde el principio, este episodio es imperdible así que ayúdenme a romper el récord a llevar este mensaje del día de hoy al mundo entero compartamos desde ya, dejemos comentarios desde ya, demos likes desde ya porque tenemos que romper los 3 récords señoras y señores Liberio, Daniel, 30 días de disciplina, Juan Carlos, Amador, Ivette, Juan Tapia, Juan Carlos Vázquez, Juan Carlos Montilva, Juan Tapia, Wilson, Arota, Liniana, David saludos para todos, necesito que ya empiecen a compartir, que empiecen a comentar, que empiecen a dejar likes y comentarios desde ya porque hoy tenemos que romper récords, de que les voy a hablar, como convertirse en un bárbaro, como sobrevivir a la supuesta masculinidad occidental y no solo para hombres, el episodio de hoy no es solo para hombres, quiero que quede claro esto estamos hablando de hombres y mujeres, es para todos señoras y señores vas a aprender como ser extraordinario, como sentirte confiado y seguro de ti mismo, como vivir tu propia vida es por eso que hoy tengo una bebida energética, la necesito porque va a ser uno de los mejores episodios que vamos a tener así que prepárense señoras y señores dejen sus comentarios, den like, compartan desde ya que dice Martín, ya empecé con resultados extremos, fabuloso, vas a empezar a ganar dinero con nosotros pero no te puedes perder el club de la mente, vi tu mensaje, no te he respondido porque quiero responderte de manera completa muchísimas gracias Martín por entrar a este programa fabuloso que te va a hacer libre financieramente, literalmente si tú así lo decías señoras y señores, como convertirse en un bárbaro y como ser extraordinario como sentirte seguro de ti mismo, a veces sentimos frustración, a veces sentimos depresión, a veces sentimos angustia y hoy te voy a enseñar la razón por la cual es y como superarla para siempre como traspasar para siempre la mediocridad y olvidarnos de los problemas que tiene la mayoría de personas muchísimas gracias a todas las personas que van a compartir el día de hoy este es uno de los mejores videos, así que si compartes te voy a dar uno de mis libros uno de mis libros gratis como siempre porque hoy va a ser un episodio bomba bomba, necesito que sea bomba que rompamos récords porque es el mensaje más importante que te voy a dar cómo eliminar la frustración para siempre de tu vida el título le puse cómo convertirse en un bárbaro y es que eso es lo que necesitamos señores necesitamos romper las reglas necesitamos olvidarnos de los moralismos y formalismos sociales para poder ser extraordinarios si te das cuenta desde que empezamos señoras y señores este reto del día de hoy desde que empezamos el 30 días de disciplina más bien el año, acuérdate, el año 2017 apenas van 11 días y yo ya he logrado resultados extraordinarios yo ya he alcanzado récords en mi vida yo ya he conseguido metas espero que tú también pero ya tenía un plan específico y ya lo hice pedazos el plan en 11 días entonces exactamente lo mismo tienes que hacer tú señores pero necesito que compartas ¿por qué te digo esto? porque desde que empezamos el reto de 30 días de disciplina he visto personas que sí están haciendo ese reto y ese es el objetivo del club de la mente que te conviertas en alguien extraordinario te estoy entrenando no como algunos que te cobran por entrenarte 4 días, 5 días, 10 días y te dicen que te vas a volver millonario, extraordinario en 21 días vas a cambiar tu vida para siempre no, 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 yo voy a estar contigo mil días y no te cobro nada por estar conmigo entonces necesito que me ayudes a compartir mil días voy a estar contigo cuando terminemos esto ustedes me van a decir ¿qué más voy a hacer? si quieren que salte de un paracaídas si quieren que comas chile picante ustedes me van a decir si quieren que hagamos una fiesta juntos díganme qué hacemos y lo hacemos señoras y señores ¿por qué? porque vamos a ser extraordinarios vamos a ser una comunidad de superlogradores terminando el reto de 30 días seguiremos a otro de ustedes díganme vamos a hacer lo que ustedes quieran pero saben vamos a seguir hablando de este tema ¿por qué elegí este libro hoy? les voy a decir este es uno de mis libros favoritos de la vida literalmente lo he leído no sé cuántas veces y lo voy a seguir leyendo es mi biblia este libro convertirse en un bárbaro es una de mis biblias personales así que realmente te recomiendo este libro se llama The Common Abarvarian en inglés si no hablo bien inglés allá tú tú podrás ser americano o suizo o lo que sea yo no soy americano ni suizo por eso no hablo así entonces si te gusta mi inglés perfecto si no te gusta perfecto también señores vamos a hablar de convertirse en un bárbaro ¿por qué? porque desde que empezamos el reto de los 30 días hemos estado hablando de la enseñanza oriental si te diste cuenta de cómo tener disciplina de cómo ser una persona que sabe manejarse a sí misma tener su propio centro llevar el asunto disciplinario todos los días porque eso es lo que necesitamos muchas personas en la vida no logran el éxito no porque no sean buenos no porque no tengan sueños no porque no tengan talentos sino porque no los hacen todos los días solo lo hacen una vez en su vida y después ya nunca más los vuelven a hacer y pretenden que con eso van a ser exitosos o tres o cuatro o cinco veces y se cruzan de brazos y dicen wow de verdad que soy bueno porque lo hicieron una vez hiciste una vez no eres bueno eres una persona que es con una autoestima bien alta nada más que bueno que tienes autoestima alta porque resultados altos en tu vida no los tienes y conozco muchas personas así que dicen wow tengo autoestima alta pero no me sirve para nada tener autoestima alta lo que me sirve es tener resultados altos en mi vida señores saludos para todos muchísimas gracias por sus comentarios muchísimas gracias por compartir muchísimas gracias por darle like tenemos que romper récords hoy entonces necesito inventa hashtags hashtag estoy inventando hashtag hashtag hombre leyenda hashtag ser un bárbaro ser un bárbaro ser un bárbaro ser extraordinario olvidarnos de las críticas del mundo empieza a comentar hashtag bebidas energéticas yo tomo muchas de estas sabes y no es saludable dicen algunos pero me da mucha energía y eso es lo más importante en la vida tener energía para poder trabajar en la tumba descansaremos dicen algunos a pesar de que como todos saben inteligencia para cuidar mi salud por supuesto que si pero bueno seguimos hablando porque esto hemos estado hablando de la filosofía oriental de mantener la calma de todo esto y hoy vamos a ser contraria a lo que hemos estado hablando como romper la calma como dejar de ser una persona mediocre una persona que está ah si todo el tiempo saludando buenas tardes tímido preguntando pidiendo permiso sabes lo que peor puedes hacer en tu vida es pedir permiso para hacer las cosas nadie te va a dar permiso y te va a dar una palma en la espalda y te va a decir ahora si ya puedes ser exitoso tu mamá ahora si ya puedes ser millonario ahora si ya puedes ser feliz nadie te va a decir eso señoras y señores así que necesitamos ser bárbaros romper las reglas ir más allá de las cosas que nos han estado limitando y eso es lo que te voy a hablar el día de hoy Julio esperas tu libro mándame un mensaje privado para que te pueda enviar el libro si no me mandas mensaje no te puedo comparte me mandas un pantallazo y entonces te enviamos de vuelta el libro saludos Luis Daniel desde Bolivia entonces hoy voy a hablar de la masculinidad occidental por eso me gusta tanto el mundo oriental que es tan práctico tan inteligente los resultados que tienen también están demostrados que dice Gabriel está bien pilas muchas gracias señores este aparato no voy a hacer publicidad todavía no me pagan tengo que conseguir patrocinadores para este programa pero ahorita no los tengo yo soy el patrocinador lo patrocino trabajando todos los días entonces señores vamos a hablar como ser un hombre diferente pero no es un programa solo para hombres es la misma actitud que debe tener toda la gente entonces como ser un hombre diferente que atraiga la atención de todos y forme tribus quien va a ser un bárbaro aquí déjame tus comentarios ser un bárbaro ser leyenda señores quien vaya a ser la idea de un hombre seguro de su masculinidad presta mucha atención porque lo que voy a hacer ah que bueno que comentas mira es de Amway no pues si pero no le hago publicidad tu lo hiciste que bueno que lo conocen es el que tomo es el que tiene cero grasas y no quiero engordar entonces por eso lo tomo seguro hay muchos más empiezan a promover los suyos si quieren porque lo tomo porque es el que está más cerca de mi si no tomaría otro entonces la idea de ser un hombre seguro de su masculinidad señores es una idea inventada por los psicólogos y repetida por toda la cultura ahorita te que dices porque yo lo mando a tu página oficial por supuesto Ubaldo mándalo a mi página oficial y si aún no te he respondido es porque tengo tantos mensajes todos los días me mandan demasiados mensajes entonces necesitamos que te respondo en dos o tres días señores y cada vez me voy a tardar más en responder voy a contar tengo dos personas que manejan mis redes sociales y se dan cuenta publico diez veces al día o cosas así no soy yo es mi gente hoy salió el episodio de Rich Club necesito que lo veas de Rich Club necesito que lo veas es mi plan para generar 925 mil dólares en un año tú puedes hacer exactamente lo mismo mi plan estratégico es un video de más de 30 minutos necesito que lo veas completo en mi canal de YouTube The Rich Club se llama entonces imagínense la idea de ser un hombre seguro de su masculinidad es una idea inventada por los psicólogos y repetida por la cultura y lo que hace que el hombre no sea hombre lo que hace que el ser humano no sea ser humano lo que hace y que la mujer no sea mujer lo que hace que se peleen todos lo que hace que nadie esté de acuerdo lo que hace exactamente un montón de cosas entonces va a ser un episodio bien controversial un poco rápido la verdad ya voy a ir avanzando más rápido necesito ¿qué dice? yo te inspiro y es la primera vez que me vea ¿quién dice que Ronnie debería de quedarse hasta el episodio 1000? ¿saben lo que es el Club de la Mente? mil días mil libros todos los días veo un libro y comparto contigo la información ven chicos ahí está Ronnie es un nuevo integrante del Club de la Mente que se va a quedar hasta el episodio 1000 por eso los hago por ustedes señoras y señores así que inviten a Ronnie a que se quede hasta el episodio 1000 a que se inspire todos los días a que cambie su vida para siempre porque lo hago por ustedes señores quiero ir a México quiero ir a Perú lo digo todos los episodios y lo voy a seguir diciendo ¿qué necesitamos entonces? supuestamente el hombre puede solo hacerse hombre tómalo para la mujer no es solo no es solo para el hombre ni es un episodio tan controvertido lo que te voy a decir es la verdad y te voy a decir ¿qué pasa si no te gusta lo que te voy a decir? supuestamente el hombre solo puede hacerse hombre siendo fuerte siendo sin miedo protegiendo a todos todo lo que se le pone enfrente cargando las cosas pesadas siendo rudo seguro de sí mismo ganando la admiración de otros hombres fíjate que interesante señores y señores si tú sabes o muchos saben que vi en mi episodio hay gente que no le gustó ¿por qué? porque precisamente hablamos de rudeza hablamos de seguridad hablamos de todas estas cosas pero desde un punto de vista distinto fíjate que interesante no se trata de cumplir con algo ni hombres ni mujeres se trata de cumplir con algo no se trata de eso se trata de ser libre y hoy te voy a enseñar precisamente cómo ser libre no cumplir con un estereotipo social de masculinidad o feminidad por eso se pelean quieres sobrevivir en el mundo occidental que es muy diferente al mundo oriental necesitamos las sinceridades sangra más de lo que corta necesitamos si quieres sobrevivir en el mundo occidental libertad libertad no cumplir con reglas no cumplir con un estereotipo social de masculinidad o feminidad ni nada de eso señores ¿qué dice? gracias por tus esfuerzos por leer a diario para tus seguidores claro que sí que me quede sin voz y esas cosas bueno sigamos avanzando el hombre pierde sin importar si acepta el reto o lo rechaza imagínate porque si es un hombre fuerte y tal está perdiendo porque no está haciendo lo que debería ser soy un hombre que no me importa y no tengo sentimientos y no sé qué y soy fuerte y soy rudo estoy rompiendo con mi forma personal de ser ahora ¿qué pasa? si no acepto el reto ah entonces a ese no es tan hombre porque no acepta el reto ah bueno vamos a hablar entonces hoy de ese tema señoras y señores vamos a hablar del tema de la masculinidad hoy y cómo serlo cómo ser ya sea hombre o mujer no importa cómo ser una persona libre en el mundo señores ¿quieres serlo? déjame tus comentarios déjame tus comentarios déjame tus testimonios lo que has aprendido en el club de la mente lo que quieras compártelo chicos vamos a hacer esto a lo más grande del mundo ya soy más seguro dice Liberio y eso que me hemos empezado con la información algunos de hecho me dejan comentarios en YouTube y me dicen man hablas mucho 20 minutos hablando y no has dicho nada ok perfecto pues de eso se trata solamente sabes yo a veces veo videos de mis mentores y nada más veo el video así ni siquiera escucho la voz porque nada más la expresión corporal que te doy todos los días el movimiento físico que te doy todos los días ya es inspiración entonces es muy importante eso ya casi se acaba señores y no hemos terminado el programa el hombre pierde sin importar entonces les dan cultura les dan identidad a hombres y mujeres te dan una cultura algo que tienes que seguir te dan identidad una forma en la que tienes que ser te dan un grupo para que te relaciones con ellos te dan un gorrito un bate de béisbol te ponen ropa de colores que más te dan te dan poder y después te exigen salvar al mundo ¿no? te exigen salvar al mundo señores después de eso después de que ya te dieron poder te dieron identidad te dieron usted es bien hombre usted es bien machito te exigen salvar al mundo y entonces crean ¿sabes? de hecho estaba leyendo hace poco las estadísticas de suicidio en el mundo y el hombre tiene como doscientas veces una tasa más alta de suicidio que la mujer doscientas veces más alta en un país donde hay bueno no te voy a dar las estadísticas precisamente porque no estamos hablando de eso pero para que vayas teniendo una idea de este tema de cómo te ponen poder te dicen no tú sí puedes no no tienes que llorar no no sé qué y después te exigen salvar al mundo y te ponen una presión tremendamente increíble pero mira qué interesante aquí vamos a aprender hombres y mujeres señores y señores vamos a aprender las dos cosas las dos cosas a la vez para esa salida de la matrix esa historia dice bueno sigamos avanzando no es una historia es el mundo real además nos dicen que hay que hacer uno con el universo y ser sensibles o sea imagínate tienes que ser rudo tienes que ser fuerte salvar al mundo tú eres el que protege todo pero además tienes que ser sensible qué tal cómo la ves qué te parece y además tienes que mezclarte ser unos con todos tienes que ser parte de un grupo pertenecer a una sociedad dice ser uno entre un billón no es precisamente ser especial no sólo no nacimos especiales sino que dice quisiera aprender a hacer esto con enfoque no entiendo muy bien tu pregunta Ronnie en una semana ya veo resultado físico seguramente señoras y señores entonces es negación personal es la muerte eso es la muerte lo que te estoy diciendo ahora te voy a decir algo muy interesante para quienes no les parece lo que te estoy diciendo quizás haya alguien aquí especialista quizás haya alguien aquí no sé te voy a decir elegir pensar o creer en algo no lo hace verdad a muchos les da paz la verdad pero no lo hace verdad decir que ay yo tengo que ser así dar sonrisitas a la gente saludarlos ser timidito pedir permiso para hacer las cosas pero aceptar las reglas cruzar los brazos así mientras voy caminando bajar la cabeza chicos hoy les voy a enseñar cómo no ser así ahí quiero ser como Gabriel dice José así es muchos hombres quieren ser así señores y las chicas que comenten es mentira qué más vamos a seguir avanzando pero elegir pensar ahí ya lo leí refutar interpretar la información correcta y precisa porque no quieres creerlo es tonto mira qué interesante para los que no les gusta lo que estoy diciendo refutar escuchar información porque no te gusta es tonto entonces lo que te voy a decir vas a aprender muchísimas cosas el día de hoy muchas formas de actuar que dice seremos mejores que Gabriel Ubaldo claro que sí ya vamos a ver entonces eso si refutas información porque no lo quieres escuchar estás perdiendo tu tiempo estás perdiendo tu vida qué más te dicen a quién debes hablarle cómo debes caminar cómo debes vestirte a quién debes sonreírle cómo debes tratar a la gente etcétera 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 señores están compartiendo están dando likes están dejando comentarios necesitamos romper récords hoy te voy a dar la mejor información de la vida mira qué interesante todo el tiempo tratando de satisfacer a los demás de hacer felices a los demás mi inicio lleva tres días siguiéndome en qué gran contenido por supuesto señores muchísimas gracias es para ustedes es por ustedes quiero inspirar a millones para eso lo hacemos gracias por compartir señores entonces imagínate todo el tiempo tratando de satisfacer a los demás de hacer feliz a los demás de sonreírle de caminar así despacito suavecito pidiendo permiso saludando para abajo viendo hacia abajo por qué por qué tienes que ser así por qué tienes que ser así por qué tienes que cumplir con las normas de algo que te dijeron y además salvar al mundo y además ser sensible y todo a la vez cómo cambiamos eso o cuál es la manera correcta de pensar para sobrevivir en el mundo occidental porque alguien me dijo hey por qué te gusta tanto en el mundo oriental si no vives en China estás en el occidente entonces qué se hace bueno le dije entonces sobrevivamos en el mundo occidental pero tenemos que actuar de esa manera que te voy a decir ahorita porque si no no sobrevives te vas a sentir frustrado te vas a sentir deprimido una forma de fracasar es complacer a todo el mundo precisamente hoy te voy a enseñar a no complacer a no pedir permiso para hacer las cosas porque la verdad te voy a decir cosas fuertes y controversiales ningún hijo respeta a un papá como dice salud ningún hijo respeta a un papá que siempre está pidiendo permiso nadie respeta a un hombre que siempre anda tímido y disculpándose ni a una mujer que anda tímida y disculpándose nadie respeta a un hombre que pide permiso para hacer las cosas nadie respeta a un equipo que no compite para ganar la mayoría de personas cree que si hay un equipo que no juega para ganar debería perder ese es el pensamiento occidental señoras y señores vamos por los 10 comentarios ya mismo dice vinimos a este mundo a vivir no a sobrevivir ese es el pensamiento occidental señoras y señores el más fuerte gana hay que proteger a todos pero además hay que ser sensible y tratar bien a la gente que tal que tal toda la vez entonces escucha adoptar ese moralismo universal occidental es veneno para el gran hombre señoras y señores es veneno para el gran hombre quieres ser un hombre leyenda quieres ser una leyenda quieres ser extraordinario quieres aportar al mundo de verdad quieres ser libre quieres ser libre esto es veneno para el hombre todo lo que te he dicho hasta ahora es veneno para ti que hacemos entonces nos dicen todo es bueno para todos démosle todo a todos todos son ganadores yo te protejo en la estatua de la libertad de hecho señores y señores no estoy hablando mal de nada no estoy hablando mal de nada pero hay un poema en la estatua de la libertad en donde dice dame tus preocupaciones que yo te protejo dame tus debilidades porque yo las haré fuerzas entonces imagínate es una confusión tremenda por un lado está la responsabilidad de masculinidad y la responsabilidad moral social etcétera y por otro lado te dicen yo te protejo y te cuido qué se hace entonces señores convertirse en un bárbaro convertirse en un bárbaro déjame tu comentario si quieres convertirte en un bárbaro quién quiere aquí convertirse en un bárbaro esta noche te voy a dar siete principios en el libro hay más en el libro hay tantos conocimientos como no te imaginas explicaciones a lo que te estoy diciendo te estoy dando a grandes rasgos quién quiere ser leyenda voy a escribir un libro ustedes saben que se llama el hombre leyenda inspirar a millones el hombre tribal bárbaro parece inmoral para la civilización moral eso es lo primero es una advertencia parece inmoral por eso no tengo tantos seguidores como debería porque para muchos es inmoral no porque habla así porque habla tan irreverente libertad se llama libertad se llama ser yo mismo ser como yo quiero ser quién quiere ser así número uno no existe nosotros existes tú ese es el primer principio no existe nosotros ¿qué libro del que habla? del que hablo es una de mis biblias personales se llama convertirse en un bárbaro de Jack Donovan convertirse en un bárbaro de Jack Donovan no existe nosotros existes tú eso es lo primero voy a apresurarme tengo muchas cosas que hacer no existe nosotros existes tú o sea soy yo ah que tengo que cuidar la sociedad y proteger al mundo soy yo yo y yo primero que nada es lo más importante que existe mi cuidado personal mis metas mis sueños mis objetivos en tu vida existe exactamente lo mismo tus metas personales tu felicidad tus objetivos lo que sí lo que estás deseando conseguir ¿qué dice Brian? hoy empecé a seguir te estoy quedando sorprendido muchas gracias qué bueno que estás por aquí ¿quién invita a Brian a quedarse hasta el episodio mil? ¿quién lo invita a compartir las transmisiones y a seguir con nosotros hasta que terminemos? existo yo mis metas y mi felicidad existes tú tus metas y tu felicidad es lo más importante en el mundo eso por encima de todas las cosas ¿quieres ser un bárbaro? pon por encima de todas las cosas eso hay otras personas que prefieren poner no sé que leyeron en algún lado que les dijeron ah voy a ayudar a los demás o etcétera sí ayudar a los demás puede ser por supuesto pero es como mi meta personal es ayudar a los demás porque ahí está la frustración del ser humano en lo que busca las cosas afuera cuando están adentro en el que busca las cosas en los demás cuando la felicidad está conmigo al máximo siempre dice Ubaldo acuérdate al máximo siempre al máximo siempre al máximo siempre repetirte esas cosas te ayudan a tener un poder personal entonces de mí viene la felicidad yo decido lo que quiero hacer con mi vida yo decido mis metas yo elijo qué es lo que quiero y después sigo eso que yo quiero no escucho que lo que me dice alguien ah es que tú deberías hacer esto ay vas para allá alguien te dice para allá ah es que tú deberías hacer esto ay también vas para allá y te dice te dice tu mamá ay debería hacer esto y vas después tu papá te dice otra cosa ah voy con mi papá después tu amigo te dice otra cosa ah voy a donde me dice mi amigo y entonces ¿sabes lo que estás haciendo? Jack Donovan es el autor del libro Oliverio Jack Donovan imagínate y después en la televisión te dicen otra cosa compra esta camisa ah voy a comprar la camisa compra esta camisa ah voy a comprar compra este carro ah voy a comprar el carro si te das cuenta que dice Espinales muchas gracias por compartir tus conocimientos de la inspiración ustedes son mi inspiración señores gracias por compartir imagínense eso entonces el primer principio de convertirse en un bárbaro es solo existe solo existo yo no existen nosotros que dice comparte y quédate todos los días hay la mejor información es que seguimos el club de la mente tomamos un nutriente antes de dormir claro que si ahora el punto número dos eso es importante no eres solo no soy solo yo lo primero soy yo pero no soy solo si esa es la regla de número dos soy un líder tú eres un líder eres inspiración de otros y ese es tu mayor orgullo mi mayor orgullo son ustedes y es la inspiración que reciben cada día de mí como te digo no para que me aplaudas no para que me des una medalla un chocolate un masaje es para que no para que me des tacos ni arepas ni nada de eso un pisco sour no es para eso es para que tú te inspires cada uno de nosotros es un líder y la inspiración que damos a los demás es nuestra propia inspiración entonces algunos me dicen wow de verdad que transmites energía cuando hablas en público me dicen algunos y yo digo no la realidad es que yo no transmito energía recibo energía el poder que tengo es porque tengo personas que me ven porque inspiro a otros porque somos líderes todos juntos entonces tú tienes que ser un líder y tu inspiración más grande que dice Liberio una hermana como que una hermana no te entiendo la inspiración más grande que yo recibo es ver a ustedes logrando éxito ver a ustedes consiguiendo resultados ver a ustedes mejorando ver a ustedes teniendo confianza convirtiéndose en bárbaros leyendo más estando en el club de la mente y convirtiéndose en personas que consiguen sus metas siempre que inspiran a otros esa es mi inspiración tu inspiración debe ser inspirar a otros tener esa actitud todo el tiempo que se necesita por ahí alguien me estará preguntando para tener esa actitud tener la actitud esa es la respuesta señores tener la actitud nadie va a llegar a ti no te va a salir una luz como saben las películas y se va a poner todo en cámara lenta y en blanco y negro y va a levantar así una cámara de 10 mil dólares alrededor de ti diciendo ahora ya puedo ser exitoso no eso no va a poner te van a dar una paleta que diga ah sí ahora sí vas a tener exitoso no no existe eso Marian muchas gracias error de dedo dice ok no te van a dar así unas paletas y te dicen ahora sí puedes ser exitoso no existe necesitas para tener la actitud de líder necesitas ser líder y punto no hay llantos para extraños este es un poquito controversial no a muchos les va a gustar no hay llantos para extraños un hombre bárbaro sabe primero yo soy el más importante del mundo segundo mi gente es la más importante del mundo yo soy un líder que inspira y mi inspiración viene de inspirar a otros tercero no es mi gente no es mi problema no hay llantos para extraños entonces yo estoy creando la comunidad más grande de super logradores y me voy a preocupar como loco por mis super logradores por ti mi vida está entregada a que además de mis objetivos personales tú logres tus objetivos personales inspirarte a ti quien está afuera no me importa literal como lo escuchas quien está conmigo wow va a tener la vida entera quien no está conmigo no existe ¿sabes por qué? eso te da poder personal porque tú estás eligiendo eres exclusivo y además el resto de personas que no está contigo son los críticos son los que te dicen que no vas a poder hay muchos que lloran ay porque pasó no sé qué no sé qué país y no sé qué no hay llantos para ajenos como dice Ubaldo si hay llantos para ajenos entonces tú estás otra vez complaciendo a todo el mundo tratando de complacerlos a todos y no se trata de eso se trata de complacerme a mí y yo me complazco a mí inspirándote a ti todos los días estoy yo está mi grupo y no existe nada más ese es el secreto del desarrollo personal hacer una burbuja de personas extraordinarias gracias Gabriel por compartir y a todos ustedes por compartir así llegamos a más personas la regla cuatro tratar a todos por igual no existe eso es un moralismo sin sentido no todos son iguales no todos son iguales en este mundo así que no debes tratar a todos por igual sencillamente así es si conozco a un jefe a mi jefe no lo voy a tratar igual no tengo jefes nadie es el jefe yo soy el jefe pero si conozco a mi jefe no lo voy a tratar igual que si conozco a otra persona que está en otro lado sencillamente así es no sucede de otra manera no se trata de tratar mal a alguien sino cada quien tiene un trato diferente la gente que trabaja conmigo por ejemplo el mayor respeto del mundo los seguidores que están conmigo en el club de la mente el mayor respeto del mundo los críticos que están por afuera ¿crees que voy a tratar yo igual a un crítico que a ti mi seguidor las personas que se inspiran todos los días en el club de la mente obviamente no dentro de mi burbuja hay un trato distinto a las personas que están afuera lo mismo sucede contigo las personas que están hoy publiqué muchas frases de esas yo dije quien va a manejar el Ferrari conmigo será quien anduvo en bus conmigo quien va a cenar en mi mesa será quien pasó hambre conmigo mira que interesante y que importante y esto hablemos un poquito del club de la mente acuérdate cuando teníamos cuatro personas por aquí hay gente que me vio cuando nada más habían dos tres personas viendo mis transmisiones y hoy tenemos muchísimas personas viendo las transmisiones y van a ver muchísimas más imagínate el resultado que estamos teniendo la cantidad de personas que se están sumando a este movimiento y apenas tenemos 124 episodios ¿qué tal cuando lleguemos al 200 y saltemos de un paracaídas? ¿qué tal cuando lleguemos al 300 y esté en México haciendo mariachis o yo no sé qué me van a pedir ustedes? ¿qué te gustaron esas frases? pues públicalas no se te olvide de decir quién es el autor yo no pierdo tiempo con los críticos dice ¿qué más? ¿qué va a pasar cuando estemos en el episodio 400 en Colombia bailando ¿cómo se llama esta paraca? vallenato ¿qué tal cuando estemos en España comiendo tomando vino no sé qué hacen ahí sigamos avanzando entonces el punto 5 ya voy terminando son 7 puntos pero quiero terminar que es una actividad muy importante no disculpas no argumentos y no explicaciones por eso te digo que esto no es solo para hombres al día de hoy la masculinidad el chiste de la masculinidad occidental vamos por los mil libros imperdibles dice Juan el super hombre no disculpa no argumentos no explicaciones vente a España dices ahí yo me acabo de ser parte de tu comunidad gracias Esvin ¿quién invita a Esvin a que siga siendo parte del Club de la Mente? ¿quién le dice que esto es lo mejor que existe en el mundo? no porque lo haga yo simplemente porque estamos construyendo algo extraordinario juntos no se disculpa no da argumentos y no da explicaciones cuando dice sí es sí cuando dice no es no ese es el super hombre esa es una persona confiada de sí mismo esa es una persona que es libre de lo demás entonces se dice ah miren que todos están haciendo eso ah ok pero yo no quiero hacerlo no lo hago ah miren que allá se están separando todos y se están quejando porque ahorita hay problemas en no sé cuál país ah pero yo no quiero quejarme eso es perder el tiempo así que no lo hago sencillamente ese es el super hombre no se disculpa no argumenta no explica a los demás ay fíjese que no sé qué no 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 ay no tengo que explicarlo si se dan cuenta tienes un Ferrari dice Martín ese es la frase a mi Ferrari no se sube quien no manejó el bus conmigo en mi mesa no come quien no pasó hambre conmigo empezamos el club de la mente quienes se quedan al final wow mis respetos para quienes lleguen al episodio elemento número 6 olvídate de la magia disfruta la vida la vida la vida no la magia definitivamente todas las cosas que dicen ah es que tú deberías ser así o el mundo funciona de esta manera yo escucho a mi voz a mi mismo ¿por qué señores? porque necesito escuchar a un experto es una frase muy popular en Instagram no sé quién la dijo yo me escucho a mi mismo porque necesito escuchar a un experto no escucho a los demás que no han hecho nada en su vida muchos me dicen no me gustan tus videos porque podría sentarnos y ponerles música de fondo y le pregunto ¿cuántos videos tienes tú? ah pues como dos o tres yo tengo seiscientos entonces ¿cuál estará mejor hecho? no me importan tus videos dos videos súper perfectos no sirven para nada si yo tengo seiscientos lo mismo en tu vida escúchate a ti hazlo tú y listo gracias chicos y el punto número 7 sé la persona más peligrosa del salón estamos sobreviviendo en un mundo de supervivencia necesitamos ser la más peligrosa me refiero a la más sabididosa la más virtuosa la que más trabaja la que más esfuerza la que más está aprendiendo y mejorando no importa si eres billonario si tienes el poder en tus manos si eres político lo que sea que eres necesitamos aún así seguirnos desarrollando todo el tiempo porque mientras estés activo mientras estés alerta a lo que sucede a tu alrededor puedes sobrevivir mientras no estés alerta no vas a sobrevivir dice Lisette no venimos al mundo a hacernos la víctima venimos a encontrar víctimas bailando salsa choque en Cali, Colombia por supuesto ese es mi objetivo en el club de la mente bailar salsa choque en Cali, Colombia es inspirarte señoras y señores aprender a convertirse en bárbaros aprender a desarrollar tu confianza personal y no escuchar en lo que dicen las noticias que deberías hacer lo que dicen las películas que deberías hacer lo que dicen las revistas que deberías hacer por eso se pelean las personas por eso no llevan bien su vida porque están siguiendo un estereotipo no están viviendo su vida están viviendo la vida que alguien más les dijo la vida que la tele les dijo y sabes para qué es para que sigas en el mismo ciclo de depresión y tú sales a la calle y compras cosas después regresas y regresas contento qué bonita es comprar dijo alguien una vez pensemos por favor utilicemos la mente para mejorar resultados ese es el mensaje del día de hoy la verdad el club de la mente el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos voy a leer mil libros en mil días todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos por dos razones primero que nada porque quiero inspirarte y la segunda razón porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios vamos a llegar a los mil días quiero que tú llegues a los mil días y que seas extraordinario déjame tus comentarios comparte esta transmisión para poder llegar a miles de personas nos vemos en un próximo episodio díganme qué otros libros les gustaría que leyera díganme qué otros conocimientos qué hago en el episodio 200 cada cada episodio cada 100 episodios voy a hacer algo especial empieza a pedirme qué hacer en el episodio 200 empieza a pedirme qué hacer en el episodio 200 si quieres que vaya a qué país y qué quieres que haga dame ideas si no no voy a hacer absolutamente nada ¿qué me dice Esvin? ¿eres youtuber? no, no soy youtuber ya es hora de dormir dice eso no me importa no, no soy youtuber soy empresario empresario, pensador y filósofo dice mi perfil de Facebook y científico dice mi perfil de Facebook los secretos de una mente millonaria muchas gracias vamos a compartir libros de mentalidad del dinero señores eso es el club de la mente díganme qué hacer en el episodio 200 qué quieren que haga retos pónganme retos a ver quién me pone el mejor reto a ver quién se anima a ponerme un reto señoras, señores un abrazo para todos nos vemos muy pronto el club de la mente todos los días en la noche no tiene hora conviértanse en bárbaros vamos a ser extraordinarios nos vemos en un próximo episodio esto fue el club de la mente y mi nombre Gabriel Blanco sea leyenda un reto un reto